Apaga ese pinche estéreo Apaga ese pinche estéreo Apaga ese pinche estéreo culero No tengo dinero Ábreme porque te quiero dar un abrazo Tengo unas ansias locas de agarrarte tus tetas Por eso no venía a dar culero Te voy a dar un abrazo Te voy a dar un abrazo Ahorita vino un hijo de su chingada madre Y le di una maltratada ¿Qué te dijo que? Uno de una camionetona grande Vino Estaba con una persona yo Y le dije Son muy chingadas Entonces Deje Fíjate que estaba una camioneta Estaba Llegaron un matrimonio Y el hijo de su chingada madre la camioneta Hablándome ¿Qué te decía? Ven, ven Y ultimadamente valió verga Y le dije Anda vete a chingar a tu madre muerto de hambre Le dije Y el matrimonio se fue Deje de atender a la otra ocasión No les voy a hacer caso No Porque valen verga ¿Dónde vas? No voy a sacar de sillas Sácame algo que traigo de tu lado pero en el calzón Mándale Aquí Quítate Quítate Ya se extrañó No saques tanta Nomás venimos a saludarte Ah bueno Está bien No el Fabio anda para allá con los músicos Me habló para ir Me habló para ir Me habló para ir No, ya está haciendo mucho frío para allá No, no voy Me habló para ir Está haciendo un frillazo de la verga tu No, dije yo no Ya encontré Ya encontré un lugar Donde hacer estos baraches Me cuestan más caros Pero no se doblan Son más buenos De baquetas original No Pues yo no sé usted ¿No? No Oye Ay ¿Cómo crees esto? No No Yo oigo lo que me dices Come verga No 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 Dile que no No Yo no culio con nadie No la verga ¿Vas a anunciarlo en el periodo? Se lo verga Espérate 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 Mira quién está ahí Hola ¿Cómo estás? Salúdalo 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 Quién es? Quién es? Quién es? Yo no quiero dar culo Cuñado Bájate Salúdalo Cuñado Dale la mano Dale la mano Dale la mano Dale la mano Salúdalo Paito Salúdalo Paito Salúdalo Salúdalo Paito Paito No lo dejé con la mano estirada No vamos a lo educar No Salúdalo Salúdalo bien Salúdalo bien Paito Paito Salúdalo bien Salúdalo bien Salúdalo bien pero él es un hermano de mi papá no, no es la misma o sea, aquella vieja para ir a él al otro y el otro para ir al otro y ese lleva te voy a tener que mandar a regalar a ver vamos a mandarle saludos a los primeros que comentaron en el video y que hiciste ¿no quisiste ir conmigo al rancho? no, no, cállate la boca toda la gente diciéndome por qué no te lo llevas al rancho llévatelo todo llévatelo yo queriéndote llevar no, no está haciendo mucho frío por allá nomás mandale saludos a los primeros comentarios a Joel Camargo nomás di los nombres un saludo a Joel Camargo Alejandra Blancas Alejandro Blancas Marco Bea José Miguel Abitia José Miguel Abitia Luis Alfonso Luis Alfonso Villar Camacho Villar Camacho María Castellano María Castellano Ulises Villegas Ulises Villegas El Solo 1291 El Solo 1291 Johnny López Johnny López José Puente José Puente Jesús Puente María Castellano María Castellano wspólсл дел MR José GUERN María Castellano estamos mencionando a los que comentan los primeros vídeos no No los que están a la orden en cuanto déjame que hay un vídeo pasado bueno No, 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 no te pongas a decirle nada. ¿Qué dices ahí? ¿Por qué te pusieron ya? Ya venía escrita esta camisola así nueva. Ya la desconocida. Así me... ¿Y las que te regalé yo por qué no te las pones? Me la acabo de quitar muchacho. ¿Tanto que...? Me la acabo de quitar. ¿Tanto que decías que...? Sí, la camisola blanca me la acabo de quitar y luego... Ahorita tengo un jabón azul que me dio este. ¿La piedruda? No, la piedruda me la acabo de quitar. ¿Te gustó? ¿Te quedaron los choros? Sí. ¿Sí te quedaron los choros? Qué bueno que te quedaron. Pues ya se la ponen para la gente. Ya está llegando su peba toda la gente. Ya... Me da gusto verte... Excelente. Ay, cómo te fue bien por allá. Bien. Mira, seguro. Está bien. Todo perfecto. Está bien. Oye... Hasta luego. ¿Ya vamos a empezar o qué? Empezar aquí. Muchacho, ahorita la gente está muy piojosa. No, pero porque más delantito, como a finales de abril. ¿Qué me ha regalado mi cumpleaños? Ay, no. No tengo ni para mí ahorita. Gilberto. Mirame. Una pata en el culo. Mirame. No, no tengo ni para mí ahorita. Mirame. Mirame derecho. ¿Por qué? Mirame. No, pues estoy visco. ¿Cómo te voy a ver derecho? No estoy visco. Sí. La isla está visca. Pero tú no. Igual que yo. No estoy visco. Dice la reina. Dice la reina que... Si le vas a hacer visco. Porque... Ay. Ay, yo. Te va a comprar los kilos de frijol con él y te los va a traer. Le dije a la reina. Te voy a tomar una foto para el Instagram. ¿Y el güicho? Allá está con los viejitos. Dice que lo están curando. Todo el día de pata de perro. ¿Quién? Tú. Todo el día. ¿Y cómo sabes? Porque he venido como cuatro veces. Ajá. No, me enteras tú. He venido como cuatro veces. Había un papel metido aquí como de periódico. Sí o no. Ahí. Aquí estaba puesto. Aquí está. Ándale. Está enrollado. Este. Este papel. Así, mira. El malo no me ha dicho. Yo el malo te hacía ya. No. Yo llegué anoche. Y este papel. Vinimos la última vez y aquí estaba. ¿Miento o falso? Ah, pues ha de haber sido falso. ¿Miento o falso? Ha de haber sido cuando fui con ley. ¿Andabas? Con ley. ¿Cochando? No, con ley. ¿No has cochado? No. No, si compré mandalo yo. No. Los locos que van a andar buscando esa basura tuya. Estás loco tú. Paito. Ven Gerardo. Dale un abrazo a Gilberto. No, no, no. Ocupo que limen las perezas. A la verga. No, no, no. Mira aquí puedes ir a robar matas. No, no, no. Hay muchos locos. A ver. Sí. Mira allá. Es el locos. Mira ahí hay para que agarre el puño. Sí. Ahí es de selección. Oye. Me robé. Me robé la toalla. Me robé la toalla. ¿Sabes dónde? Me robé la toalla. No, no. En Hermosillo. En el Hotel San Sebastián en Hermosillo. En Hermosillo. Me robé la toalla. Y dijeron. Oiga que falta una toalla. Que no. Pues no. Yo les decía que no. Y que no. Y ya. Dijo Gilberto. Dijo Gilberto. Dijo Gilberto. No, pues tengo que regresar al cuarto para decirle que no llevamos nada. Y ya dijo Gilberto. Aquí la traigo yo. Dijo. A verga. Ese es el pedo. Estoy allá con tu primo allá en Ensenada. Allá en Ensenada. En Mexicali. En Ensenada. En Ensenada. En Ensenada. ¿Cómo pasó? Me robé una toalla. Se robaste una toalla en Ensenada. En Ensenada. En Ensenada. Ah, pero eso nos lo picharon los chavalos de allá de Ensenada. ¿1200 pesos? ¿Cómo? Los chavalos de Ensenada nos picharon los que comimos. Sí. Ellos nos picharon la... La... ¿El hotel? No, el hotel. Sí. Sí. No lo pague yo. No lo picharon ellos. Hola. 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 Buenas. 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 ¿Cómo la ves? ¿No sabías? Sí. Sí, ya sé. Sí, me lo picharon. Sí, me lo picharon. Sí, me lo picharon. Me habló el otro día. Sí. Mándale un saludo. Ah, bueno. Sí, me lo picharon. ¡Ey! ¡Ay! Una foto, oiga. Me he tomado una foto con usted. Ah, está bueno. Le voy para jugar, ¿no? Está bien. ¿Qué haces el plata? Yo que esperanzas que cuando anduve en la batalla me metiera con un taxista de bola de muertos de hambre, verga. No, lo que es los taxistas, los músicos esos piocosos, no te dan ni siquiera una coca de muertos de hambre que son. Ay, ¿qué te dejó callado? ¿Aquí te dejó la boca? Me dio 200 pesos porque le dije, ay, eres taxista. Me dio 200 pesos, fíjate, y este viejo panzón que vino con un escándalo con su suegui y todo 50 pichis pesos. Ni para limpiarte con ellos. No, 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 sin más tarde al toño le digo, pero el toño me regaña. No, porque no te dejes de portar más con la gente. Es que no te dejes de portar más con la gente. Pero al taxista sí le dije, ay. A la sorda nomás. Ay, le dije, eres taxista. A la sorda sí arremangas. Ay, le dije, eres taxista. Le dije, eres taxista. No, me dijo, yo soy el dueño, me dijo, ¿me te acuerdas tú ahí? Oye, me sacó el aire. Llega mucha gente a verte. ¿Eh? Llega mucha gente a verte. No, me explico porque de todas maneras. Aquí se lo paso. Una fantulla que quiere hablar contigo que me compró unas cachuchas. ¿Cuánto? Desde, de Maya, a mí, no sé de dónde. Hola, ¿cómo es estado? De Orlando, Florida. Mañana paso. ¿Tu mañana pasa? Tiene cualgo. Ándale pues, ándale pues, hija. Ándale pues, cuídate tú también. ¿Vives en Orlando o en la verga parada? Ah, oye, muy lejos vives. Cada vez que venga con Silberto, voy a hacer una llamada a alguien. Ándale. Ah, me van a comer los tiburones. No, que me van a comer a mí. Tú se envenenan, nomás se los comen. Se envenenan con la mugre. A la verga. ¿Cuándo vienes para acá, Paculiacán? Para Culia. Para Culia. Para que me dices un pellizcón bueno. No, no. Se ha mandado dinero ahí, ahí está. Ah, sí. Se te ha mandado dinero. Gracias. Me ha dicho el Toño que me han mandado pellizcón desde por ahí. No, él te mandó, nomás que no iba a sacarlo. A poco. Sí, ahí tengo un envío. Ándale pues, mucho gusto y salud. Te paso el Toñín. Gracias. Mande. Ahí se lo pasé ya. De nada, de nada. De la orden, ya está. Ah, Toño. No, pues voy a ir otra vez. A lo mejor me voy a ver mañana pasado. Pero, no, mañana no, porque mañana voy a sacar ese dinero y te lo voy a traer. Que te mandó la señora con la que hablamos. Señora, muchacha, no sé. Entonces, cada vez que venga, al que. No te puedo decir, te voy a esperar. Porque tengo que ir con el guiche a mandar. Usted vaya donde usted quiera. Yo, si vengo y no está, vengo más al rato. Y si vengo y no está, vengo más al rato. Así como va a pasar. Taxista mula. Sí, usted va y haga sus cosas y yo. Ah, taxista mula. Oiga, señor. Por eso le dije a este, ay, eres taxista valiendo plata. Señor, usted va y haga sus cosas y yo me encargo de localizarlo de donde anda y ya está. Ah, sí. Pero lo que vamos a hacer es, para gente que quiera hablar contigo, cada vez que venga, vamos a hacer un sorteo de todos los que me manden whatsapp, no me llamen, que me manden whatsapp. Yo quiero hablar con Gilberton, yo voy a hacer un sorteo y yo voy a elegir con quién hable cada vez. Y el que hable, ya lo voy quitando de la lista. Ah, dice que allá sabe en dónde. Tijuana. Que en Tijuana se acostó con el cambiado y lo vive el malo también y dice, sabes qué, reina, me acosté y salí con el cierre abierto y desguanzado. ¿Por qué me la? Porque se la mamé, dice, y anduvo, anduvo, anduvo todo el tiempo agotado. No, vienes que dijo señalada, reina, y pendejo, está en la verga. Chocala. Chocala, güey. No sé, güey, tú eres.